Hay conmoción entre los habitantes del municipio de Jamundí, en especial de la comunidad LGBTI, por el asesinato de Cristian García de 22 años. La víctima, que había salido a rumbear el pasado sábado y de quien no se tenía noticias, fue hallado muerto a la altura del barrio Sachamate. De acuerdo con el reporte de la policía, el inofortunado presentaba dos heridas ocasionadas con arma cortopunzante a la altura del pecho y la garganta. Por lo pronto, las autoridades en ese municipio manejan dos hipótesis de este homicidio, una que se trataría de un crimen de odio y otra sería por motivos pasionales. Un hombre de 28 años que había salido de un gimnasio cerca a un reconocido centro comercial al sur de Cali, fue atacado cuando se movilizaba en su vehículo de alta gama. Los presuntos sicarios que se movilizaban en motocicleta fueron capturados tras la reacción de las unidades adscritas al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. El lesionado fue llevado a un centro asistencial en Cali. Se desplazaba por una de estas vías, es alcanzado allí por una motocicleta, dos personas que se desplazan en ella, lo agreden físicamente con un arma de fuego, afortunadamente las lesiones no son de gravedad, lo están atendiendo en este momento en el centro asistencial, una persona de 28 años. De igual manera, la reacción de la policía de nuestros cuadrantes y la información de la ciudadanía, se logra cuadras más adelante ubicar la motocicleta en la cual se desplazaban estos agresores. Nuestra policía judicial en este momento está indagando con los testigos y con material fílmico allí en el lugar donde se encontró la motocicleta para lograr la identificación de estas personas y también cuáles son los móviles por esta agresión a este ciudadano. Por razones que aún se desconocen, un hombre asesinó a su compañera sentimental, convirtiéndose en un nuevo feminicidio, hecho ocurrido en Buenaventura. La víctima fue identificada por las autoridades como Silvia Sinisterra Panameño, de 23 años. La oxisa trabajaba en el reciclaje, tenía un hijo y vivía con su pareja en el barrio Los Ángeles, vía principal al puerto sobre el Pacífico colombiano. Tras perpetrar el crimen, el presunto responsable se entregó ante las autoridades.